El día de hoy Son tan oscuros, tan largos, tan grises, mis días sin ti, mis días sin ti Son tan absurdos, tan agrios, tan duros, mis días sin ti Mis días sin ti no tienen noches, si alguna parece es inútil dormir Mis días sin ti son un derroche, las horas no tienen principio ni fin Son tan fuertos de aire, tan llenos de nadar Ya tengo el servidor, basura en el suelo Moscas en la casa Mis días sin ti son como un cielo Sin lunas plateadas, ni rastros de sol, mis días sin ti son Solo un eco que siempre repite la misma canción Tan faltos de aire, tan llenos de nadar Ya tengo el servidor, basura en el suelo Moscas en la casa Moscas en la casa Moscas en la casa Curriendo mis uñas, ahogándome en llanto Extrañándote tanto Mis días sin ti, mis días sin ti, mis días sin ti, como duelen los días sin ti, sin ti, sin ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.